Muy buenas a todos y bienvenidos a Art de Rackord, soy Sergi Castañeda y os traigo la review de una película que se estrena hoy y viene recién salida de Sitges y no es otra que Ready or Not o Noches de Bodas, un film dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de Soul Booth y de varios segmentos de VHS y protagonizada por Samara Weaving, Andy McDowell y Marock Bryan. Durante la noche de su boda una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego de tal de supervivencia. Esta película es la típica que empiezas a desconfiar en el momento que se presenta ya que viene por parte de la Fox y uno piensa que tras la compra de la compañía del ratón, esto iba a ser más blanco que la nieve. Pues no, la película sorprende y para bien, durante el festival me lo he pasado pipa con esta noche de bodas tan loca y tan sangrienta y es que con una novia como Samara Weaving, que puede ser una muchacha muy adorable pero recordemos que es la sobrina del agente Smith y ella no puede andarse con chiquitas en cuanto a supervivencia se refiere, ni más si ella es la implicada. Lo mejor de la película es sin duda que sabe llevar un humor muy negro y muy acertado para cada ocasión y nos convierte lo que iba a ser una película de supervivencia al uso, o más bien como si fuese un home invasion, a ser una comedia muy sangrienta porque efectivamente aquí hay sangre y bastante en la película que sorprende que para ser tan comercial sea tan sangrienta, algo muy agradecer en un certamen como Sitges donde cada chorro se aplaude como si Messi marcara en el Camp Nou. Muy a destacar a Samara Weaving que hace un papel muy digno, llevando muy buena parte de la película a cuestas, haciéndolo con mucha dignidad y dando lo mejor que ella puede hacer. Lo peor de la película es que la misma va cayendo en clásicos clichés del género fantástico y de familias adineradas y algunas situaciones pues bueno son un poco predecibles, pero bueno la verdad es que si no te molestan estas cosas el resto de la película es bastante recomendable. Así que vamos con las valoraciones, en IMDB ha conseguido un 7,1, en Metacritic ha conseguido un 64 sobre 100 y en Errors de Rackor vamos a darle un 8 porque es una película muy divertida con mucha tensión y mucha sangre que tiene muy mala leche y que hará divertiros a los que queráis una película aunque si odiáis los clichés pues igual os hará poco, pero si no os importa como a un servidor os encantará. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios y nada más por hoy suscribiros y darle al like que ayuda y mucho subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.